Bueno, es un hecho lamentable, un accidente en la principal del barrio Villareles, tipo 8 y cuarto de la mañana, donde al parecer el conductor de un taxi de placas TAQ-068, el conductor atropella a un menor de edad, de aproximadamente 8 años, el niño cae del pavimento y este conductor, según comentarios de la comunidad, huye del lugar del accidente, es perseguido por algunos habitantes del sector y es alcanzado minutos más tarde en el barrio Paraíso. Allí pues la comunidad estaba enardecida, estaba bastante molesta por esta situación, sin embargo la policía llega y protege al conductor. Este conductor es trasladado a la estación de policía, se le practica la prueba de embriaguez, marcándole tercer grado. El vehículo y el conductor pues se pondrán a disposición de la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación. El menor de edad fue atendido por bomberos voluntarios y fue llevado al Hospital Regional del Mandalena Medio. Según comentarios de la gente, pues también está un poquito, está bastante mal debido a las lesiones que sufre por este accidente. Gracias. Gracias.